Camina y ven para Loma De mi frieta que te espero en este extensa sabana Camina y ven para Loma, camina y ven Mosa buena Camina y ven para Loma, camina y ven Cuando el sol trae la Loma al mundo su rayo lanza Cuando el sol trae la Loma al mundo su rayo lanza Nos manda luz y esperanza del nuevo día que asoma Camina y ven para Loma, camina y ven Mosa buena Camina y ven para Loma, camina y ven No tendrían los dolores que el verde campo despide No tendrían los dolores que el verde campo despide Ni siente que te revive el aroma de las flores Camina y ven para Loma, camina y ven Mosa buena Camina y ven para Loma, camina y ven Camina y ven para Loma, camina y ven Camina y ven para Loma, camina y ven Y mi amada no es verdad Que en esta bendita tierra Y mi amada no es verdad Que en esta bendita tierra Todo es bello y en la sierra se respira libertad Camina y ven para Loma, camina y ven Mosa buena Camina y ven para Loma, camina y ven A negarlo me recito y puedo jurar lo airoso A negarlo me recito y puedo jurar lo airoso Es el lugar más hermoso Yo amo tu mano, chandito Camina y ven para Loma, camina y ven Mosa linda Camina y ven para Loma, camina y ven Para Loma Camina y ven para Loma, camina y ven para Loma, camina y ven